¡Ay! ¡Y viva México! Voz en la guitarra mía, al despertar en la mañana Quiere cantar su alegría a mi tierra Mexicana Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores Que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Roja Que me enterren en la sierra Al pie de los maguellales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar en la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra A mi tierra Mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormida Que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Germaine Valentina